Está bien, pensando en el juego. Y luego había un mago ya mayor que tenía unos 140, un hombre ya mayor, ¿no? Yo soy un dador y se la jero, 110. ¿Cuántas cartas hay? Seis. Yo estaba escondido en una cortina y vi que se acercaba el mago, cogía sus cartas y se ponía a contarlas. Y cuando se ponía a contarlas, en las puntas de los dedos, las contaba tal que así. Claro, yo le vi, ¿no? Y hacía una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hasta ahí todo normal. Porque es normal, si tienes seis, pues cuenta así. Pero fijaros lo que vi, que me encantó, ¿no? Vi que tiraba al aire una, dos y tres, que daba un golpecillo misterioso. Y cuando volví a contar, tenía una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. O sea, ya, gracias, gracias, gracias. Seis cartas, seis, seis. Claro que claro que os cuento, os cuento más. Yo me acerqué y le digo al mago, oiga, perdone, perdone. Usted es el mago que dicen de él o que yo le he visto, en fin. Que tiene seis cartas, que tira tres al aire. Que da un golpecillo. Y que cuando cuenta, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y me dice, y me dice el tío. Hombre, claro, yo soy el mago que tira tres cartas. Que da un golpecillo. Y que cuando cuenta, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. Que ahora sí. Hay transformaciones, hay desapariciones, hay adivinaciones. Hay todos los efectos posibles con la magia que se pueden hacer con las cartas. Es un espectáculo de magia en el bolsillo. Yo las llevo conmigo, las adoro nunca, jamás salgo a la calle sin ellas. Y es muy fácil que cuando estoy... Muchas mujeres me han dejado en pleno acto de amor porque me han dicho, ¿Pero qué haces enseñando las cartas? Digo, joder, somos tres en la cama. Eso no puede ser menos. Y usted siempre que tira cartas y haga un golpecillo. Siempre tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Dice el hombre, pues pruébalo. Claro, si quieres, pruébalo tú mismo. A ver si te sale. Que a lo mejor hasta ti te sale. Que no me gustó el tono. Entonces me acerco, digo, bueno, pues déjemela. Me da las cartas y fíjese como tú. ¿Tú cómo las has contado? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. En las puntas de los dedos. Y cuando estaba así, yo tiré una, dos, tres. Y digo, oiga, no, dice tú. Entonces, efectivamente. Cuando conté, tenía una, dos, o sea, tres. Mira que soy un malvado sorriso ahora que no me sale. Entonces, yo me acerco y digo, oiga, perdón, ¿por qué él estaba aquí? ¿Usted me podría decir por qué a mí no me sale? Que yo tengo tres. Dice, se te ha olvidado lo más importante. Y yo le dije, ¿qué es lo más importante? El golpecillo. Ah, el golpecillo. Estabas tú allí, ¿no? Sí, porque me dijo eso. Él me dijo eso. Dice, el golpecillo. Y digo, oiga, pero yo teniendo tres en las puntas de los dedos, pues mucho golpecillo. Dice, tú pruébalo. Entonces yo di golpecillo, di varios. Y cuando conté, entonces sí. Y entonces tenía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y hasta diez. ¡Chao! ¡Chao! Dentro de los...